Único en el país, se inauguró en San Isidro el Centro de Desarrollo y Fortalecimiento para la Niñez, la Adolescencia y la Familia, a la cual pueden acudir aquellos niños que presentan algún tipo de problema en su desarrollo. Esto tiene que ver con el aprendizaje y con la prevención. A ver, ustedes saben de la tarea que hacemos del minuto cero hasta el año número uno, que es justamente el Centro de Estimulación Temprana. Después viene la cuestión del niño del minuto del año número uno hasta el año número cinco, que tiene que ver con el desarrollo infantil. Esta es la parte que tiene que ver ya con la cuestión educativa regular, que es el Centro de Aprendizaje, el Centro de Prevención. Acá hay una tarea que se lleva adelante con psicopedagogos, con psicólogos, con educadores especializados, con médicos especializados, que tiene que ver en los sectores de todo San Isidro, ya sean sectores vulnerables o no vulnerables, de qué manera poder hacer para que nadie quede afuera del tren del estudio, del tren del progreso, del tren del trabajo. Siempre estamos hablando, en todos los rasgos, estamos hablando de la cuestión social y de la educación en el sentido amplio. No, este es un programa casi único en la Argentina, porque además cambiamos el paradigma de pensar la salud. La salud no se piensa ya desde lo que es la atención al paciente, sino desde la prevención, tomando la actividad educativa como un facilitador para el desarrollo humano y a partir de ahí lográs prevención en salud, prevención en materia social, desarrollo humano mucho más sustentable. Este centro que hoy vamos a estar inaugurando, tiene como fundamental objetivo el desarrollo y el aprendizaje, es decir, lo que vamos a hacer es mejorar el aprendizaje de los chicos entre los 6 y los 12 años. La inversión sobre lo que es desarrollo humano es la mejor inversión para el futuro, es decir, nadie puede llegar a tener un país con gente que se inserte en la sociedad de la mejor manera posible, con una función, con una profesión, con algo que realmente a la sociedad te sirva, si no nos ocupamos de cada una de las etapas del desarrollo de los chicos. Y el mejor futuro para nuestro país es que se pueda trabajar como en San Isidro cada una de las etapas para que el desarrollo de alguna manera sea una cosa importante y podamos poner en la sociedad mejores personas.